¿Tu papá hace cuánto que está viviendo contigo? De diciembre. ¿Cuándo le descubren el cáncer? ¿La enfermedad? Mi papá venía sintiéndose muy mal hace como más de un año, ya pero con episodios. ¿Qué tipo de síntomas? No, se mareaba, le subía mucho la presión, cosas que uno no une. Hasta que tuvo como tres episodios que se desmayaba, le venía un vaído, quedaba como ciego, él decía, como que no podía ver nada. Y la última vez que él se cayó, gracias a Dios, que estaba con gente de su pega y ellos nos llamaron. ¿Tu papá vivía solo? Sí. ¿Estaba solo en la casa? Sí, departamento. ¿Tu papá está separado? O sea, tu papá vivía solo. Y él está en el trabajo y las personas del trabajo nos llaman y yo le dije, no, ahora nos vamos a tener que ir a la clínica. Nos fuimos a la clínica, lo dejaron internados, cuatro días. Entonces, pasarlo bien, uno va cambiando el concepto de pasarlo bien. Pasarlo bien ahora para mí es cuando, por ejemplo, él puede subir la escalera y la sube bien. Cuando de repente yo lo convenzo y le digo, pasemos a tomar un té o un café a alguna parte, a una cafetería. Un buen día. ¿Cachai? Sí, pues son buenos momentos para mí porque él pasa en el doctor, que fome tu vida, sí. Pero él ya está en una etapa en que él me dice, no quiero ir a ninguna parte, que está en la casa, ahí es donde estoy mejor. ¿Cachai? ¿Y esta decisión de que se viene a vivir contigo fue una decisión? Muy difícil para él. Yo se lo propuse, pasó harto tiempo. La doctora hablaba con él, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, hasta que él se dio cuenta que ya no iba a poder seguir solo. Bueno, uno tiene que aprender a ir realmente a ponerse en el lugar del otro, porque no es solo una cosa que sea mañoso o de mal genio o de cascarrabia, es que te están pidiendo que dejes tu independencia, ¿cachai? Que dejes tu casa, tu independencia y ya no ser autovalente. Y yo me pongo en el caso de él y ese es muy penca, muy penca. Entonces yo he tratado de hacerlo en la vida lo más agradable posible. Entonces tú lo conversaste con tu hermano, con tu hermano, ¿cómo fue? Lo que pasa es que ninguno de mis otros hermanos, somos cuatro, ninguno estaba en condiciones de llevarse a mi hermano. Y yo creo que mi papá sentía más seguridad acá. ¿Y cómo fue la conversación con Andrés? Pero mira, yo le dije, me tengo que traer a mi papá. Y en eso pasó el tiempo, viste que yo le trataba de convencer, que no me voy a ir, si yo puedo hacerlo solo, y yo no. Hasta que un día algo le pasó, parece que no se había vuelto a caer, y ahí Andrés me dijo, paremos el güeyo, tráete, tráete a tu papá. No le preguntes nada, tráete a tu papá. Qué importante también el apoyo de la pareja para eso. Me dijo, mira, me dijo, tenemos el espacio, nos vamos a acomodar, como sea, nos vamos a acomodar. Eso es súper importante porque yo siempre me sentí apoyada por Andrés. Cambió mi vida mucho, pero yo te diría que para mejor. ¿Por qué para mejor? Y para mis niños también, porque uno aprende a tener paciencia, el amor se multiplica, yo veo a mi papá de otra manera, yo no lo veo como que él depende de mí, somos como un equipo, porque él también me ha dado mucho a mí, mucho en este tiempo, conversaciones. Mi papá trabajaba muchísimo, llegaba súper tarde, como eran antes los papás, que sonía muy temprano. En cambio, ahora hemos tenido esas conversaciones, presentarnos de repente, también discutimos mucho los remedios, de repente él se le va a la onda. Entonces, así como, no, si ya me diste eso, no papá, no te lo di. No me guardaste la comida, no sé si te la guardé, pero te la comiste, cuándo me la comí, llega a ser chistoso, ¿ya? Pero sí, yo he aprendido mucho. Yo te felicito, porque no siempre, aunque uno lo da por sentado, no siempre los hijos están a la altura de esas circunstancias. Y lo otro que efectivamente, independiente que debe ser muy duro, para él y para ustedes como familia, es distinto vivir este proceso con amor, a vivirlo dividido, separado, en solitario. Y creo que las mejores conversaciones se dan en esta instancia, porque no hay nada que... Y creo que... Y creo que...